La directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, aseguró que la vacuna contra el COVID-19 no va a estar disponible este año. Sin embargo, también anunció que habrá buenas noticias sobre el tratamiento con hidroxicloroquina. Neira confirmó que en unas pocas semanas se sabrá si aporta o no algún tipo de beneficio para los pacientes en tratamiento. Y en esta misma materia, el grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció que comenzará ensayos inhumanos para una vacuna del coronavirus en la segunda mitad de julio, adelantando sus planes iniciales que preveían hacerlo en septiembre. La empresa explicó que ha sido posible acelerar el desarrollo clínico del producto gracias a los buenos datos obtenidos. En este primer ensayo, la vacuna se va a probar con 1.045 adultos sanos de entre 18 y 55, así como en personas de más de 65 años, y se llevará a cabo en Estados Unidos y Bélgica. Por segundo día consecutivo, Argentina superó los 1.000 contagios en 24 horas. Se trata de cifras récord, justo cuando se levantaron las restricciones en parte del país. El presidente Alberto Fernández barajó la posibilidad de regresar a la cuarentena absoluta. Lo revisamos en la nota de Soledad Agüero. Más de 80 días de confinamiento obligatorio, incluso más que en la ciudad de Wuhan. La primera en aplicar medidas de ese tipo para frenar la transmisión del nuevo coronavirus. Un número que inscribe al área metropolitana de Buenos Aires como el lugar con la cuarentena más extensa del mundo. Con 700 muertos y 24.000 casos confirmados, Argentina se encuentra muy por detrás de las cifras de países como Brasil o México. Pero a medida que algunas provincias empiezan a flexibilizar las medidas, por primera vez se registraron más de 1.000 nuevos casos al día. Un récord que preocupa al gobierno. La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido del día cero. Con lo cual en verdad tenemos que estar en la fase 1. La fase 1 sería la cuarentena absoluta. Pero ocurre que hay una pérdica y una ansiedad en muchos sectores. Pero muchas veces es difícil porque siempre hay que trabajar. Estamos todos difíciles. Se piden levantar la cuarentena. Eso multiplica el tiempo. El país se encuentra en proceso de entrar a fase 4. Con excepción del área metropolitana de Buenos Aires que concentra el 95% de los nuevos contagios. El mandatario cree que no es casual que esa cifra haya aumentado justo cuando desde este lunes en la capital se permite salir a hacer actividad física. Pero quienes lo hicieron salieron sin mascarilla y sin guardar el distanciamiento. Vamos a insistir nosotros con las medidas. Vamos a ampliar los lugares. Pero también le pedimos a la gente que si va caminando y ve mucha gente corriendo, que trate de caminar por otro lugar donde la gente no corre. Y si va corriendo y hay mucha gente, que busque el mejor circuito para correr de tal manera de no estar muy aglomerado. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires no descartan revisar las flexibilizaciones y endurecer el confinamiento. Las encuestas muestran que el 60% de los porteños está a favor de una cuarentena que se prevé que se extienda al menos hasta el 28 de junio, cuando se alcancen los 100 días de encierro.